¡Buenos días! Bueno, hoy abro el vlog ya, como habéis visto Bueno, no lo habéis visto, lo pondré ahora Desde una discoteca Ay, estoy cansada Que no se ha podido grabar antes Y nada, hoy es jueves, último día por aquí en Ibiza Pero bueno, voy a ir grabando todo lo que vayamos haciendo Y como os he dicho Os empezó enseñando la discoteca abandonada Así que nada, si queréis ver todo esto y mucho más Quedaros a ver el vídeo ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Por ahí hemos entrado y hemos ido hasta ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos subido arriba y pegando vistas hay, se ve todo Ibiza. Ahora os lo voy a enseñar que se ve el castillo de fondo y todo. Hemos venido a unas antenas que igual me lo invento, se ve que son de la llave. Bueno, me han dejado aquí con el cucho porque no puedo pisar porque hay un toquete y voy a subir para grabaros la fiesta. El sillo se programa está muy sucia, es el resor lo que por ahora os muestro un poquito más. Luego ya que iremos para casa a comer, que son ya las 3 y pico. Ya sabéis que yo no voy a comer tarde, pero bueno. Es lo que tiene la pasión. Ya sabéis, bien, os voy a enseñar un poquito más. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya he desayunado Y ahora voy para arriba a lavarme los dientes Recogeré esto y ya nos iremos porque son las 6 menos cuarto Y hay que salir de aquí a las 6 y cuarto, 6 y 20 más o menos Así que nada, vamos a ello No, no quiero No, no quiero No quiero Pero hay que hacerlo ¿Qué me hago en el pelo? Coleta y se ha acabado Bueno, como veis, no me he complicado mucho con la coleta Como mejor voy Y nada, estoy esperando ya a que se despierte Que no tardará Porque ya es casi la hora de irnos Y nada A ver qué tal el vuelo de vuelta Que yo supongo que bien No tiene por qué pasar nada Pero bueno Ya sabéis que mi cabeza... No, pero bien Ahora ya a ver si pasa todo esto Y vienen ellos O vuelvo yo Que siempre mola volver Y voy a aprovechar Para contestar algunos comentarios Que me faltan del último vlog de YouTube Que ayer estuve contestando Pero obviamente no acabé Porque ayer por la tarde Estuvimos aquí en familia Aprovechando ya los últimos momentos Así que nada Voy a aprovechar Bueno Ahora no me escucharéis Por el chico que habla Pues eso Ya estoy dentro del aeropuerto Ya he pasado el control No he pitado Y pues eso Ahora estoy esperando Que pongan la puerta Que está mi avión Y nada A esperar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y nada. Lo voy a despedir aquí. Y nada. Lo voy a despedir aquí porque sinceramente no sé lo largo que será este vlog, madre mía. Y pues como siempre, bueno, Tete Lorena salva que ya os echo mucho de menos y que gracias por estos días allí. Así que estoy ya deseando que estoy deseando que nos volvamos a reencontrar. Pero esta vez sin viaje justificado, sin motivo justificado, que eso querrá decir que ya nos podemos juntar todos sin tener que justificar el viaje. Y yo creo que no me dejo nada. Como siempre, os mando muchísimos besos. Se me acaba de apagar el calefacto y hace frío. Gracias por todo el apoyo que me dais siempre. Espero que os haya gustado esta sección de los vlogs en Ibiza. Que la verdad es que he tenido un poco la cámara apartada cuando estaba en casa, pero bueno. Os he ido enseñando rincones bonitos. Así que nada. Como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais. Y nos vemos... ¿Hoy qué es? ¿Hoy es viernes? ¿Eso lo cuelgo lunes? Pues nos vemos el jueves en un nuevo vlog. ¡Chao!